¿Crees en los milagros? Dificulto que en este momento este paciente se pueda volver por sí solo. Porque acaba de llegar una serie que cambiará tu vida. Y si te dijera que estas imágenes fueron hechas hace cinco meses. ¡Ay! Perdón, perdón. Y esta, ayer. Conoce la verdad de los santos. Eso sería imposible. Desde el próximo lunes 4 de febrero a las 9 de la noche. Prueba de fe. Por Televida, el canal católico de la familia.